¡Tenemos que salir de esta cosa, Gus! ¡Tenemos que agarrar altura! ¡No toquen el fuego! ¡No sirven nunca, me sirven ya! ¡Se lo están controlando! ¡Tenemos que ganar altura, si no vamos a morir! ¡Un demonio! ¡Red, ve a revisar! ¡Sí! ¡Nos van a matar ayer! ¡Espero que no nos derriben! ¡Convenearon! ¿Quieren disparatar este avión? Hay que subir. ¡Ochocientos pies! ¡Teo! ¡Creo que mataron a Teo! ¡Teo! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Entra a las nubes! ¡Hazlo ahora! ¡Sube a esas nubes! ¡Eterado Rey! ¡Vamos a salir de ahí! ¡Suben!